A ver, mujeres que han laburado, trabajado con vos, para que... Vamos a aprovechar este iban para que te confieses. Solita. Oh, Solita. Te ama. Yo también a ella. Y han hecho cosas hermosas juntos. Ah, me estás preguntando a mí, yo pensé que iba a hablar ella. Sí, no, no. No, la... Logramos callarla. Este, Solita, Solita... ¡Aguante la atención! ¡Carajo! Esa es otra loca, esa es la Valenzuela. Sí, esa Valenzuela. Esa es la Valenzuela loca. Adelante, mis valientes, decía Solita. Bueno, con Valenzuela y con Silveira hicimos campeones. Sí. Que fue una historia extraordinaria. También es esa cosa de a ver con quién se quedaba el personaje de Varita, con estas dos mujeres con tanto carácter, con tanta actitud, con tan buenas actrices. ¿Y lo mejor de laburar con Solita? Con Solita es esta cosa que ni nosotros podemos encontrar la explicación. ¿Por qué lo hemos charlado, con Solita? Es esta convocatoria y esta demanda del público, ese público de buena voluntad, que a través de las redes, con este servicio maravilloso, que son las redes para hacer el bien, ¿no? Sí. Demanda y convoca a la vuelta de la pareja. Y es eso, es una relación que creo que también está relacionada con la verdad y la honestidad a la hora de transmitir. Entonces el público capta eso. Eso se capta. Vamos con la siguiente, Luisa Culioc. Luisa.